Hola a todos, soy Sandra Vaz, directora senior de Partner Ecosystem Latinoamérica. Entonces, los clientes están buscando trabajar con la nube híbrida y necesitan de servicios, necesitan de partners que conozcan las soluciones como OpenShift, por ejemplo, de Red Hat para ofrecer y acompañarlos en esta jornada para la nube híbrida. Entonces, los partners que más conocen y ofrecen a los clientes esta posibilidad y esta flexibilidad para escalar y no estar dependiente de una nube única, pero tener esta posibilidad de escoger, van a ser los partners más exitosos. Yo creo que la alianza con LOL, además de ser una alianza de algunos años, es siempre consistente y hemos crecido juntos con nuevos partners, con nuevas oportunidades, con un plan de negocio claro para construir conocimiento para los partners, para que puedan generar eventos y generar un pipeline y cerrar negocios que puedan también ofrecer nuestras soluciones, sus propias soluciones y sus servicios. Me gustaría agradecer a todos por el compromiso, por el trabajo conjunto. Creemos que vamos a invertir cada vez más en nuestro ecosistema de partners porque es la forma, es la clave de seguir creciendo de forma consistente y sostenible. Y es la forma de llevar más valor a nuestros clientes conjuntos. Muchísimas gracias y más una vez vamos a trabajar y crecer con ustedes.